Con las TIC vivimos las ideas con creatividad. En una emisora de Acacias Beta, Juanita Meléndez enseña sobre el buen uso de Internet. Arrancó con éxito la primera sesión de InspiraTIC. Tecnología láser al servicio de la salud. El lanzamiento de la línea de crédito reactivación TIC. Nilsson Díaz, un profe que inspira a sus estudiantes en las carreras STEAM. Liderezas del municipio de Galapa nos hablan de las ventajas de la iniciativa Por TIC Mujer. Y en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, 5 tips para proteger tu identidad digital. Este domingo en Más TIC, Mejor País.